Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, las denuncias de recolección de basura van en incremento en la Dirección de Atención Ciudadana de Guaymas. Marco Tellez Estrada, titular de la dependencia, dijo que comparado al mes anterior hay un aumento en las llamadas de los ciudadanos del 40%, y los sectores Guaymas Norte y San Vicente siguen siendo los que más demandan la recolección de basura. También la San Vicente, un aumento digamos del 30, 40% de los reportes, la recolección de basura, la principal, es en el área norte de la ciudad, Guaymas Norte por su cantidad de población es una cantidad considerable, de ahí el segundo lugar te puedo poner San Vicente, reveló. Los reportes en Atención Ciudadana se canalizan a servicios públicos y es dicha dependencia la que organiza los recorridos de recolección basura. XPMDA WABR 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X y resultados de la encuesta.